Pues buenas a todos, soy Traxion, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Acaban de anunciar el parche 1.30... perdón, no sé qué hablo ya. Acaban de anunciar el parche 1.31, centrado en el sudeste asiático. Así que yo creo que este es el meme que mejor define la situación ahora mismo, porque no esperábamos ningún tipo de diarios de desarrollo del EU4 hasta pasado julio. Pero básicamente la explicación que dan los desarrolladores es que no consideran muy seguro viajar, así que dicen que se van a esperar un poquito más para tomar las vacaciones en este caso. Y diréis, esto se ve como la mierda, es que han puesto un poco raras las imágenes, la verdad, han puesto un poquito raras las imágenes, pero bueno, las tengo a mejor calidad. Así que no os preocupéis que ahora os las enseño. Y bueno, básicamente el parche 1.31 que se va a centrar de forma masiva en mejorar el sudeste asiático, cosa que estuvimos hablando en los vídeos estos de que no sabíamos si Emperor iba a ser la última expansión del EU4. Ya dije que mi opinión era que no, y que hacía falta más continuidad, sobre todo en regiones como el sudeste asiático, como decimos, quizá no tiene mucha importancia, pero bueno, está bien que le vayan a meter más cositas, ahora vamos a hablar de ellas. Y sobre todo África, ¿no? Así como cosas del border-colonialismo, etc. O sea que el juego tiene todavía mucho margen de mejora y me alegro de que así sea de que continúe. Así que básicamente lo que dicen es que la idea de irse de vacaciones y tal, pero con el tema de la pandemia mundial, pues como que no hay muchos ánimos de viajar, así que se van a esperar. Así que aquí vemos el nuevo mapa de... perdón, aquí estamos viendo el nuevo mapa de la zona de Siam, que es un poco lo que van a tocar hoy. No significa que no vayan a tocar más regiones, la zona marítima lo van a enseñar en los futuros diarios de desarrollo, así como van a meter árboles de misiones, privilegios para los estamentos, reformas de gobierno, mejoras al budismo, igual tocan Japón también, no sé, un montón de cosas, que la verdad que son bienvenidas sobre todo de cara a jugar en la región local, ¿vale? Bueno, aquí vemos, como digo, esta imagen en menor calidad, pero bueno. Dice que muchos nos preguntábamos qué pasaba con el sudeste asiático y dice que este tipo, que es bastante fan de la región y que tras mucho tiempo trabajando para EU4, pues ha dicho que es finalmente la oportunidad de hacer contenido en la región y por fin van a poder hacer el rework del mapa de sus sueños, ¿vale? Dice que han excluido tanto a Burma como a Myanmar del rework, dado que ya recibieron bastante cariño durante la expansión de Dharma, así que en ese aspecto, guay. Dice que hay bastantes cambios geográficos, ¿vale? Sobre todo a nivel de terreno, a nivel de nuevas provincias. Hay bastantes nuevas, bueno, hay muchos países nuevos en realidad. Dicen que uno de los pocos que se han ido son unas tribus, al menos en 1444 son unas tribus que vivían en lo que eran las tierras altas de Vietnam, pero que se han metido un montón de nuevas provincias y se ha incrementado el desarrollo total de la región significativamente, ¿vale? Por ejemplo, ahora la región tiene 64 provincias y un total de 542 de desarrollo, lo cual, pues, por supuesto, no son números definitivos porque pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo de este parche 1.31, perdón, me tengo que acostumbrar a decir esto, pero bueno. Luego también hay nuevas montañas, que es el rango de Anamita, o así que es terreno impasable, creo que se refiere a esta región, a esta cordillera montañosa de aquí, pues, un nuevo tema estratégico que habrá que tener en cuenta de cara a jugar en la región, así que interesante eso, ¿vale? Dice que uno de los objetivos de diseño para la región es mejorar el estilo de juego de vasallos, ¿vale? Es decir, de tener muchos vasallos y animar a que los jugadores de la región o al jugar en la región que se desarrollen super ciudades capitales, ¿vale? La idea es que se tengan muchos vasallos y capitales superpotentes con las misiones y con un poco el estilo de juego que va a ser el predominante en la zona. Van a hablar de cómo esto va a ser conseguido en otro momento, pero uno de los prerequisitos para conseguir esto es que haya muchas naciones que vas a ir. Así que hay un montón de naciones liberables nuevas, aquí las estáis viendo en este mapa, hay bastantes nuevos países. Dicen que muchos ya existían, pero que era bastante raro de verlos porque no tenían muchos cores, así que ahora, pues, básicamente va a haber más posibilidades o más facilidad de liberar naciones en el área, para lo cual, pues, lo cual nos dotará de vasallos, como digo, nos habilitará la posibilidad de tener vasallos, lo cual, pues, por lo visto va a ser bastante importante de cara a jugar de forma óptima en la región y me llama esto bastante la atención porque es la idea un poco de que tenga un estilo de juego único la zona, supongo que un poco emulando lo que debió ser históricamente. La verdad que no tengo muy estudiado esta zona, pero bueno, si se está haciendo así será por algún motivo. Así que parecen interesantes los cambios. Como digo, muchas provincias, se ha subido el desarrollo, hay nuevos países liberables y la idea es eso, tener ciudades capitales muy, muy potentes y tener muchos vasallos. Dice que muchos van a tener cores en 1444 que estarán en posesión de Lanshan y de Daibiet y que estas naciones, como digo, ya existían en los archivos, pero que, bueno, dar más posibilidades de poder dividir Ayutthaya o Khmer, aunque, bueno, pues, habrá disponibles más vasallos. Aquí está el mapa cultural, lo que estáis viendo, bastante más variado, más culturas o subculturas nuevas dentro de grupos culturales interesantes, y lo cual, pues, como decimos, nos va a ayudar un poco a fragmentar la región a nuestro gusto un poquito como lo necesitemos. ¿Vale? Dice que se ha revisado, como decimos, los grupos culturales, ahora los grupos culturales que se llaman Tai Central y del Norte, ahora se llaman simplemente Tai, y pertenecerán al grupo cultural siamés, que está compartido con Lao y con San. Los países en este mismo grupo cultural podrán formar Siam, aunque Ayutthaya también lo puede hacer gracias a su nuevo árbol de misiones. La cultura indochina va a ser un poco más arbitraria, pero esto va a dar, bueno, va a posibilitar algo así como una expansión más natural de la cultura vietnamita, más o menos, y que Chama ha sido movido un poco al grupo para reflejar que, bueno, pues, cosas históricas, que está el mapa de Siam como país, mega país formable de la región, bastante, bastante tocho. Y, bueno, desde luego, esto mola que vaya a ser una región un poquito más interesante de jugar, porque creo que probablemente esta región no ha recibido cariño desde que se avanzó el juego, si no me equivoco. Así que, bueno, ya vemos que estaba subdesarrollada y ese tipo de cosas, y esto incluso quizá la convierte en algo más interesante o más goloso para los países europeos, que yo creo que solían pasar un poco de conquistar toda esta zona. Y al tener más desarrollo y probablemente al haber más materiales y cositas más interesantes, pues, sea, como digo, un poquito más goloso de venir aquí y sea más interesante tratar de conquistar estos territorios de cara al comercio, etc. Dicen que van a intentar mejorar un poco los nodos comerciales, bueno, dice que esperemos eventos históricos, árboles de misiones, desastres, reformas de gobierno, privilegios de estados, y mucho más durante esta actualización. Han respondido a varias preguntas, por ejemplo, han cambiado los nodos de comercio, dicen que quieren hacer que fluya algo más al nodo de Siam para que sea un poco menos malo. Dicen que no quieren rehacer totalmente el budismo, pero que van a darnos más formas de tener más control sobre el karma. Interesante eso. Dice que la mayoría de estados van a tener cuatro o cinco provincias, que habrá algunos que tengan tres provincias, pero que van a ser raros. ¿Qué más cosas podemos mencionar por aquí? Que no van a hacer, van a seguir sin implementar un árbol de misiones de Minx, porque dicen que ya tiene bastante traya, y básicamente pues que es un país muy grande, y con demasiadas cosas pues para intentar hacer un árbol de misiones que quizás sería demasiado extenso, y que los recursos que pudieron haber dedicado en su momento a hacer el árbol de misiones de Minx se lo dedicaron a los árboles de misiones de Corea, que bueno, también fueron implementados con la actualización de Minx, si no me equivoco, y han acabado siendo bastante interesantes de jugar en el área. Más cositas, es que mencionan algo de Japón, dicen que no van a revelar todavía la fecha de lanzamiento del producto, menos justo cuando acaba de ser anunciado, pero bueno, vamos a tener a partir de ahora diarios de desarrollos todas las semanas de EU4, que se suman a los de Cruiser Kings 3, así que bien, más contenido para el canal, lo cual mola bastante. Aquí como digo, están respondiendo varias preguntas, pero no considero tampoco ninguna así interesante de mencionar, ¿vale? Así que nada, buena noticia, cariño al sudeste asiático, es una región falta de cariño, y quizás como digo, en el futuro podamos ver el resto de nuestros sueños cumplidos, estilo Doraemon, estilo Doraemon, perdón, como son pues como digo, África, y el ansiador de Volcal Colonialismo, que yo que sé, quizás lo veamos en este parche, ¿no? Porque entiendo que anuncian cambios mecánicos. No se sabe si esto va a ser un único parche gratuito, en plan, como fue el de Min, o el de Hungría, perdón, el de Manchu, creo que el de Min fue otro, ya sabéis, el que rehizo un poco así, y el de Hungría fue gratuito 100%, así que no sé si va a ser algo de ese estilo, o si esto va a ir acompañado de un pack de inmersión, o si va a ir acompañado de un DLC total. Me extrañaría un poco que fuera acompañado de un DLC total, en el sentido en el que acabamos de tener Emperor, sería como muy repentino, pero nuevamente, quién sabe, y más con toda la existencia de Paradox Tinto, con un equipo aquí, y bueno, desde luego, si hay árboles de misiones, privilegios, eventos, ese tipo de cosas, yo auguraría que un DLC va a haber, ¿vale? Supongo que un pack de inmersión, probablemente, pero, como digo, no pondría la mano en el fuego ahora mismo por nada, porque, no sé, sabe, es difícil ahora mismo de saber qué demonios va a traer, conforme vaya habiendo diarios de desarrollo, si va siendo más o menos denso todo lo que trae este parche, pues sí que podremos augurar que vaya a haber un DLC, y luego, obviamente, sobre todo, si lo anuncian, ¿no? que eso también puede acabar pasando, de todos modos, paciencia, y bueno, que no está mal que vayamos teniendo diarios de desarrollo, mientras tanto, para saber qué va a ser del futuro de EU4, que mucha gente ya lo daba por muerto, y otros cuantos hayamos teorizado que esto difícilmente iba a ser así. Nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.